Bueno, la campaña consta de cuatro spots televisivos y algunas piezas radiales que se van a difundir donde se hablan de las distintas formas en que se manifiesta la violencia de género como para poder concientizar a la gente que está inmersa a veces en este tipo de problemáticas y que no ha tomado verdadera conciencia de esa situación. Ayuda muchísimo, no solamente el trabajo que hacemos nosotros todos los días para asistir integralmente a personas en situación de violencia, sino justamente a los mismos usuarios que puedan de alguna manera informarse, concientizarse sobre lo que son las relaciones hombre-mujer, las relaciones familiares, las relaciones padre-hijos y que sepan a dónde solicitar ayuda. El acuerdo que se firma es para darle difusión hasta el 26 de noviembre, pero obviamente todos nuestros medios radiales y televisivos están abiertos sin plazo para la posibilidad de difundir este tipo de trabajo. Hay una posibilidad de una vida mejor y libre de violencia, que hay un lugar donde ella puede llamar o donde puede ir personalmente, donde la vamos a escuchar, la vamos a contener y la vamos a apoyar en el proceso que ella tenga que iniciar para salir de la situación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.